Música Música Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Piy Date Happy birthday to you Música ¡Gracias! 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 Ahora cómo miran ¡Muy obuvia! Estes en el día ¿Cuál es el trellón? Mi amor. Mejor con mi chico. 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 No mejor conmigo. ¿Qué te preguntes? ¿Qué te preguntes? ¿Sabes cómo te ves a la mujer? Muy bien. Si te ves a una mujer, te te ves a la que esta una foto. No te ves a la. Muy bien. Mi escrita muy bien. Mejor, me sentí muy emocionante. Me sentí muy emocionante. Y me sentí un video. Yo y juay. Ay. Como te ves a la mujer, mejor conmigo. Y. ¿Vino? Mejor conmigo. Soy un padre. Pero no, el mojillo. Lo que aquí estábola. Yo soy yo. Mejor conmigo. Sí. Mejor conmigo. ¿Vino conmigo. Lo que lo que te llamas. Yo he me he y pensé. Absolutely true. Director, producer, and when they say that to you, you're like, okay, I'm going to listen to the script. And then Shelly ji has sent me a script. And really, I say this with all my heart, not just because everybody's here, it's one of the most beautifully structured scripts I've heard. Very complete, entertaining, and like Rajkumar ji just said, entertaining and then emotionally a beautiful ending. And very satisfying film. So I heard the script and I was like, yeh toh karni hai. Is there a question ka hai? You mean mind shattering? Mind shattering, that was. Mind shattering. Yeah, I imagine shattering that. Anjali ji, shehni, bar, after the film, BK's aapka, R&S, when you talk about it, how did you feel? Oh, yeah, how was it with her? To be in the same room. So, Jui, you're curious to talk about it. Nay yay. May Zaroor kaoonghay. Eek, ek, ek kista, tameận zaroor c respectable. No, it's been a wonderful, absolutely beautiful. You see Sonam taka cha hai, she always surprises me ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que me ha dicho desde hace años? Pero si me ha dicho que si nunca se conoce Entonces me gustaría que mi película sona de mi. ¿Qué es lo que? ¿Quieres decir algo? No, no. 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 Y no, no. ¿Cómo se hallo en el próximo año? So, a woman by the way. If a woman se ve a girl, se la gente leo, se lo que leo. Y yo creo que aquí nos va a ser muy bonito y en el año 2019. ¿Y否 a ser mejor? ¿Qué hallo en las dos filmes unimaño? ¿Cómo se realiza? ¿Qué hallo en las dos filmes? ¿Qué hallo? ¿Qué hallo en el reche? ¿En las dos sonos? No sonatos en las dos filmes. Pero no era uno. ¿hack? pero en el resto de mis películas no pensé que quiero hacer películas pero sólo era así no sé me gusta mi rol déjame un poco de pique quiet sienta Raja, hoy con Majid este año ha habido más de este año algunos films no podían decir se preguntar 3G 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 I am glad you respect women You should respect women 3G I think no need to give a budget It's about the content If the content is strong If you connect with the audience It will do well If the content is good Thank you What are the special plans Have you all Decided something special for him today? No we just have a family dinner That's it And we are all leaving for holiday What are you planning to give him? Can I tell him? No you're back No you're back So when you are sharing speech Is it difficult to keep the daughter in the back home and just be an actor? I was trying to do that But apparently dad was very scared That's why he told my sister Because apparently he can't say much to me But he told Rhea that he is constantly scared on set Next 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.